Voy a darle la palabra a mi colega Catalán Jordi. Señor presidente, señora ministra, primero quisiera concretarle al representante de ALDE que no todos los diputados que venimos del Estado español estamos apoyando lo que él está comentando. En todo caso, de otros grupos quizá, pero no del mío. Señora ministra, creo que tiene usted razón en que el hecho de que haya ya por fin una ley, obviamente, ha representado una mejora dentro de la situación que había. Pero usted es perfectamente consciente que, como ha comentado mi colega Senra, sin que haya una referencia clarísima o un precio mínimo para los productos que cubra como mínimo el gasto y el trabajo que han hecho los productores, toda esta legislación se queda bastante coja. Además, los productores, usted sabe perfectamente que son bastante escépticos porque, como ha comentado en el Código de Buenas Prácticas del sistema de autorregulación, se trata de un código voluntario, con lo cual la fuerza de la ley es bastante escasa. De todos modos, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted sabe que nuestro país, especialmente en el sector de la fruta y la verdura, donde la capacidad de almacenamiento y, por tanto, de negociación es mínima, es un país exportador. Y, por tanto, las medidas estatales que se puedan tener para mejorar la situación en la cadena comercial alimentaria tienen muy poca fuerza cuando estamos hablando de un sector que está exportando a otros países de la Unión Europea. Tenemos una directiva europea que protege a los consumidores de los abusos de la práctica, de los posibles abusos en esta cadena comercial. En cambio, desde la Unión Europea, lo que se nos está ofreciendo para proteger a los productores es solamente, otra vez, un código de buenas prácticas y, otra vez, un código voluntario. La mayor parte de la producción hortofrutícola que no ha podido ser exportada a Rusia a causa del veto por una decisión política que han pagado los productores no estaba destinada al mercado del Estado español, estaba destinada al mercado europeo. Por tanto, nosotros, y este Parlamento así lo considera, creemos que sin una directiva europea seria, fuerte, contundente, que proteja a todos los productores europeos de estas malas prácticas, las directivas estatales tienen poca fuerza. Me gustaría saber su opinión al respecto.